bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Mut y nos encontramos el día de hoy a domingo siete de julio del veinte veinticuatro antes de comenzar con la nota si les gusta por favor apoyarme con un super like y compartir el video para que llegue a mucho más mexicanos. Pues comenzamos con la nota del día de hoy donde Bernardino Esparza abogado y el compositor de música Venus Rey Junior quisieron defender al poder judicial pero el periodista Edor Ruiz Gili los para en seco y les dice que lo tienen bien merecido porque fueron los lacayos por años del neoliberalismo y de los prianistas y sobre todo que se hicieron sumamente ricos y los pobres sumamente pobres y por otro lado Roy Campos está fascinado con el presidente Andrés Manuel López Obrador porque lo logró históricamente en estos días tuvo una aprobación histórica que no se lo pueden perder. Comenzamos. Pues la presidenta en este caso de la mesa directiva del Senado Amelia Rivera. Sí, que una de las características que ella menciona es que el poder judicial obstruye las decisiones del Congreso. Entonces yo creo que es importante desde mi punto de vista muy personal dejar muy claro que el Congreso hace las leyes pero el poder judicial es el que las interpreta y en su momento hace valer los derechos de los ciudadanos o de las personas. Si ella no tiene esa consideración en ese sentido entonces como bien lo comenta también es que son decisiones judiciales que hoy ella en su caso el Senado o el grupo parlamentario que representa tiene la característica por supuesto que le hace valer la ley y la constitución. Lo que yo interpreto Eduardo y lo que yo entiendo en un momento determinado es que pareciera ser que el Congreso, los legisladores, los diputados, cuando hacen la ley son las que se tienen que aplicar y no hay manera de quien les diga algo. Imagínate tú en un caso que te quieran expropiar alguna propiedad a través de una ley que venga a través del Congreso, de la Cámara de Diputados del Senado. Entonces como ellos hicieron esa ley pues el poder judicial no puede meter las manos y tú tampoco puedes meter las manos porque la ley ya está ahí hecha y se tiene que aplicar y te aguantas y te expropian la propiedad. Oye pero entonces no tengo recursos judiciales, el poder judicial no puede interpretar, no puede hacer valer tus derechos cuando tú te quejas en ese sentido, en torno a una ley que se están haciendo. El proceso legislativo dentro de lo que es la Cámara de Diputados y Senadores se presenta una iniciativa de ley, se aprueba, se sanciona, se discute, lo que es el proceso legislativo. Pero eso no significa que sean completamente buenas las leyes. Es que lo entienden muy burdamente esta cuestión. Fíjate, ellos dicen ¿cómo es posible que unos jueces, unos magistrados o los ministros, que son once, detengan algo que está haciendo el Congreso, que somos la gran mayoría y representamos al pueblo de México? Entonces dicen, pues vamos a pasar por encima de la Corte. Así lo ven ellos. Es lo que quieren hacer, claro. Es lo que ven, así lo entienden, así entienden la mayoría. Pero no entienden o no acaban de entender o no quieren entender o no les promenio entender que lo que está haciendo el Poder Judicial, la Suprema Corte, es que todo cuadre con la Constitución. A ver, pero hay que ver, es un fenómeno que está dando cada vez más países. Así es. El suprimir el poder de un poder judicial. Luego en Israel, se armaron unas protestas públicas porque el partido, los partidos en el poder de la extrema derecha, querían quitarle al poder judicial ciertas atribuciones. Lo estamos viendo en Estados Unidos. Donald Trump nombró a unos archi, ultra, derechistas, conservadores, que en sus decisiones están acabando hasta con la Constitución. Y como es el poder supremo judicial, y los republicanos quieren acabar con la Constitución también, aplauden, ¿no? Es una tendencia global. Lo estamos viendo que en Francia el gran temor es de que lleguen los conservadores en Inglaterra, estuvieron mucho en contra del poder judicial inglés, británico. Entonces es un fenómeno que se está dando ante las extremas de izquierda y de derecha y populistas, que están llegando al poder, aprovechando el enojo muy justificado de la gente, que en el experimento neoliberal lo único que fue, fue hacer más ricos a los que eran ricos, mantener medio, ahí sobreviviendo a una clase media, y a los pobres tenerlos fregados. Es lo que pasó en los años del neoliberalismo, que empezaron ahí a principios de los ochenta, y la verdad yo al principio dije, qué bueno está esto, ¿no? Se va a repartir la riqueza. No, se la repartieron el club de los millonarios de cada país. Con colusión, coludidos con los gobernantes. En México, nosotros, tú, yo, y todos los que estamos aquí, con nuestros impuestos, salvamos a los bancos de la quiebra, y de paso, a los que eran sus dueños. Y seguimos pagándolos. Y ellos siguen ricos. Y hasta la meta fuera de la no gastan más. Bueno, si gastan, se compran yates, e islas en el Caribe, pero, por favor. El mandatario ha recuperado bolos. Totalmente, a ver, es la semana de su festejo, de sus seis años de triunfo, de seguir festejando lo del dos de junio, está peleándose con los jueces, defendiendo su reforma, solito en la cancha anotando goles, o sea, está solito, viendo como que sus enemigos se destruyen, o sea, porque también no tiene adversarios, pero como cuando ves a tu enemigo destruirse, no lo interrumpas, ¿no? Que también es lo que hace Trump en Estados Unidos, déjalo solito. Aquí igual, viendo que el PAN, no nomás el PRI, el PAN destruyéndose, el PRI destruyéndose, pues ellos van viento en popa, Claudia presentando gabinete, sus secretarios dando entrevistas, y él en su festejo permanente, llega a un nivel, no es el máximo del sexenio, pero se está acercando al máximo del sexenio con el que empezó, es decir, está cerrando fuerte la aprobación de López Obrador. Está en 65%, es altísimo. 65, 2.2 puntos más que hace un viernes. En una semana, dos puntos, es muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que el presidente, pues está jugando solo, está en la política, poniendo agenda, logrando lo que quiere, se le ve contento, ¿no? Yo creo que el presidente ahorita, en este momento, no tiene adversarios. No tiene adversarios, y no los va a tener, porque bien lo dices, vienen semanas bien complicadas, ya hablábamos del PRI, que este fin de semana será crucial, y en el PAN están en las mismas, ¿eh? Igualito, igualito, del PAN lo mismo, o sea, el PAN está en sus mínimos, el pleito de Marco Cortés con Calderón, o sea, no han entendido los presidentes de partidos que su imagen no es buena, que tiene, pero bueno, López Obrador, mientras su aprobación sube, porque dice, pues ahí síganse peleando, ¿no? Ustedes, mientras el partido, los partidos de posición estén mal, el presidente va a estar feliz. Él va a seguir aprovechando eso, que además, no le cuesta nada el trabajo. No. Muy bien, Roy, muchas gracias. Pues bueno, mexicanos, ahí pudieron escuchar las palabras de Bernardino, el abogado Bernardino Esparza, y no sé, ¿quién le hace saber que sabe de leyes al compositor de música Venus Ray Jr., hablando sobre el poder judicial, este, intentando minimizar el problema, dieron unos datos ahí del tema sobre que si lo logra el partido de Morena, podrían cambiar la constitución y expropiar sus tierras y aprovecharse del poder, o sea, qué mal extraño, qué mal extraño, realmente solo queremos lo que los mexicanos hemos pedido, cambiar a la gente que ha ido al poder judicial para hacerse sumamente ricos, como lo escucharon del periodista Ruiz Gili, que se aprovecharon del poder, poder, sobre todo, para aliarse con los gobernantes desde los años ochentas hasta la actualidad, y no lo lograron con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pensaron que iba a ser todo igual, pensaron que todos los tres poderes se iban a seguir teniendo el control contra los ciudadanos, que el presidente Andrés Manuel López Obrador terminó con todo eso, como lo dice Ruiz Gili, es justificada, o se puede ser justificado, el enojo de los mexicanos que tenemos con todos estos personajes que realmente le han dado la espalda a los ciudadanos, que prometieron protegerlos, que prometieron que iba a haber austeridad, que prometieron que si a ellos les iba bien al pueblo pobre les iba a ir mejor y nunca fue así. Nos mintieron e hicieron todo para que, como lo dice Ruiz Gili, como una esferita de que ellos se hicieran sumamente ricos y mientras el pueblo chambiador, trabajador, que paga impuestos, que pagamos sus salarios, nos fuera mucho peor y no fue justo. Y ahora y ahora están temblando, están llorando porque se les se les va se les va a acabar todos sus privilegios. Y pues buenas noticias mexicanos, lo escucharon realmente lo que más criticaban y odiaban el PRIAN era intentar este minimizar o burlarse de que el presidente Andrés Manuel López Obrador su aprobación iba a ser mínima en su último año de sexenio. Y miren esto, ningún otro presidente de México ha tenido estos números que ha tenido el mejor presidente de México que es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. 65% de aprobación nos ha cumplido no en todo pero casi en la mayoría. No es no se podía en un en un sexenio lo sabíamos muy bien y sobre todo con las con todas esas trabas que nos dieron en el Senado y sobre todo por los corruptos del poder judicial por la magistrada que se vendieron al mejor postor contar de llenarse los bolsillos y que no haya esta gran transformación completamente como lo venía preparando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aún así con todo eso logró muchísimas cosas pero por eso viene el segundo piso de la cuarta transformación de la doctora Claudia Sheinbaum y por eso le dimos más de 35 millones de votos y tener la mayoría calificada que tanto temía y hay que cambiar muchas cosas y lo vamos a lograr en manos de la doctora Claudia Sheinbaum se acabó el neoliberalismo se acabó y se va a acabar esta gente corrupta que sólo llegó a sentarse en la silla para no valer por el bien de los mexicanos se los advertimos eso es todo por hoy mexicanos si les gustó mi video por favor apoyarme con un like compartirlo para que llegue mucho más mexicanos y si no están suscritos a su canal legión vanguardia pica la campanita para que les llegue una notificación de youtube donde subimos nuevos videos todos los días recuerden que ustedes tienen la última palabra dejen su comentario estaré leyendo y nos vemos en una próxima transmisión bonito domingo adiós